Amor 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 Yo sé, si me alegro que de mí necesitaste A mi me vino a haberme dado por siempre tú Que no lo hice por amor, ahora lo sé que es tu libertad Se va, que ya no puedo detener esas intenciones Y te vas a soltar y eres lo que te amo No sabes cuánto miedo porque el herido no se muera Voy a ganar por ti, querido mío Voy a extrañar entre cada día de mi existir Voy a ganar por ti en el que olvido Porque te vengas a dormir a sufrir ějííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí A continuación, vamos con un tema que nos han pedido por ir a Rosita de Vámonos para el baile. Este tema que va en el disco que grabamos por ahí en Monterrey, salitoral de local San Orión. ¡Pedido, amor, títulos! ¡Nadie me verá llorar! ¡Que estás tomando fuerte la caliente y se la encargamos comparen! ¡Crupo Justicia, dice! ¡Crupo Justicia, dice! Nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la raza de mi vida Ni tú, ni tú, que fuiste el amor que me diga Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, se me lo guardó Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú, no, por ti, que te quitar Ni tú, que fuiste la raza de mi vida Eso va a perder una persona muy insensual en esa noche Lo hice a mí, una persona muy insensual en esa noche Dejame que caiga mis almas Así tarde, caiga un gusto de ti Y solo creeré Nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, se me lo guardó Nadie me verá llorar 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 Nadie me verá llor Gracias por ver el video.